que lo suelen, que lo suelten porque si es una culpable, no puede estar preso. Él tiene que soltarlo a él. No fue él que lo mató. Él no lo mató. La justicia es que yo estoy llamando a un caso que solten a ese niño porque no es justo. O sea, que un adolescente... Que se me echó pague por lo que no hizo. Que ellos investiguen bien porque yo incluso llevé algún video a ver si me quieren hacerme la querella y no me la recibieron. Entonces no quieren ni cogerme la querella con él ni nada. Entonces ahora sí me la quieren coger porque yo lo quiero que lo suelten y que investiguen bien el caso porque yo sé que no está así. Miren, los homicidios son casos de acción. No depende de que tenga querella, ¿verdad? Sino de las informaciones y las pruebas que tenga el ministerio. ¿Usted entiende? Entonces, nosotros estamos haciendo una investigación. Naturalmente el caso está en un estado de recipiente. Pero las informaciones que tenemos es que aún sea... La intención no era matar a sus amigos. Según las informaciones que tenemos, según la trayectoria del disparo. Y la impresión que dejó el disparo, el asunto va a ocurrir a ustedes. Entonces, esas son las informaciones que tenemos además. Que le estás indicado de otros delitos. De otro... Entonces, una investigación que tenemos abierta, que no quisiera tampoco abundar en ella porque pudiéramos advertir y contaminar la investigación. O sea, si al final de cuentas, nosotros iniciamos una investigación y al final de cuentas no hay prueba o durante la investigación podemos determinar otra cosa. Entonces, el resultado será un archivo, será cualquier otra medida que no sea, cualquier otra decisión que no sea la acusación. O sea, nosotros ayudamos a las personas siendo objetivos en la investigación. ¿Ustedes? Pero, si fue él, ¿cómo lo ayudamos? Porque tenemos una responsabilidad.